La famosa sigue dando de qué hablar con sus publicaciones en Instagram Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez Foto. Instagram Chiquis Rivera es una de las famosas más activas en redes sociales y comparte momentos íntimos de su vida privada en Instagram con todos sus fans. La intérprete de Entre Botellas viajó a Guadalajara con su pareja Lorenzo Méndez para dar una última presentación en este 2018. En una publicación de Instagram Stories, Chiquis se conectó desde su cama para agradecer a todos los que la fueron a ver y apoyar en el evento. Cuando terminó, giró la cámara y a su lado estaba su novio en la misma cama y sin camisa tapado con las sábanas. Pon la almohada Lorenzo, no estamos casados, con ropa y todo eh, dijo Rivera dejando ver a sus fans que no habría intimidad entre la pareja porque todavía no han llegado al altar. Mira el momento aquí, loading the player. ¡Suscríbete!